Bueno, muy bien, vamos a ir de menor a mayor. Esta mañana leíamos que el gobierno acordó mantener cupos para exportación de cereales y hay obviamente el mantenimiento de la idea de intervención en el mercado exterior de granos, precios, cantidad, todo regulado. Me escribí esta mañana, lástima que no lo podés escuchar porque está en Nueva Zelanda, un Santiago del Solar, que es uno de los capos de CREA, que está en Nueva Zelanda y me contaba esta mañana a través de una serie de mensajes como han hecho los neozelandeses para llenar a los chinos de productos lácteos neozelandeses. Donde por supuesto no rige ninguna clase de restricción para exportar. Entonces yo digo, no será el momento, ya no quiero ni criticarlo, no será el momento para que revisen esta clase de decisiones. O sea, ¿puede la Argentina de hoy darse el lujo de seguir colocando cupos? Porque yo puedo entender que puede haber un cupo para importar, en un contexto bueno, delicado, de falta de divisas. Ahora, la verdad que cupos para exportar suena a ensañamiento. Entonces me parece que, ¿puede una política económica estar inspirada en el ensañamiento? ¿Se acuerdan de la gracia de que Argentina no es por té? ¿No? Porque el campo produce de más. Es decir, ¿no nos vendieron esta historia de que la Argentina podría producir productos alimentarios para no sé cuántos miles de millones de habitantes en la Tierra? ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Bueno, aparentemente sí. Mientras no le pongamos un cupo a la exportación, ¿no es cierto? Porque el cupo a la exportación es incompatible con la idea de que Argentina puede alimentar al mundo, como se nos ha explicado últimamente, ¿o no? Nada, simplemente un llamado a la reflexión de alguno de los zombies que conducen esta historia para ver si pueden revisar semejante estupidez. El segundo comentario tiene que ver con Córdoba. Saben que explotó una fábrica de... un depósito de productos químicos, químicos Rigoni. Bueno, un típico desastre argentino, una zona inadecuada, con gente que se había quejado de la planta, lo que sea. A mí me llama la atención la predisposición de los argentinos, cuando ocurre una tragedia, al saqueo. Hubo saqueos en Córdoba, en este lugar de Córdoba, en Alta Córdoba, anoche, como consecuencia de la desprotección de la gente. Y debe ser una de las actitudes más repugnantes de una sociedad, aprovechar el accidente para producir un saqueo. Esto pasa desde cuando vuelca un tren, hasta cuando vuelca un camión acá en la General Paz. La gente va y lo saquea. Como si el resultado de un accidente fuese propiedad de la gente. Le tuviese derecho a llevarse lo que quedó. Entonces, arriba de que a la gente le explotan la casa por alguna circunstancia accidental o no, encima de la gente saquean. Es una cosa que no tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con el formato que tenemos los argentinos. Bueno, temas judiciales. Quiero hacer dos o tres comentarios. Primero, me llamó la atención la acusación que le hizo el jefe de gabinete al presidente de la Corte, a quien acusó de moderado. A ver, ¿qué pretende el jefe del presidente de la Corte que se convierta en un inmoderado? Subrayó el... Bueno, que sus frases fueron pomposas y moderadas. ¿Qué pretende? Que diga cosas inmoderadas, que diga barbaridades. Y poco menos que le imputó, como el presidente de la Corte dio un discurso en un almuerzo que le dio el señor Requián el día de miércoles en el lotero del BEAR frente a 500 invitados, lo acusó de hacer política y de que lo que presentó, a juicio del jefe de gabinete, es una plataforma electoral. Bueno, habría que recordarle al Capitán Hitch de que la Constitución establece que las personas pueden hablar y que eso no constituye ninguna otra cosa que no sea justamente el hecho de poder hablar. Fíjate hasta qué punto hemos llegado a los niveles de distorsiones que tenemos. Bueno, y por supuesto un comentario... Ah, no, está lo de Gonela. Fíjense que ayer, yo no sé si llamarlo fiscal, digamos, el señor Gonela, que es el titular de una cosa que se llama Procelac, que es uno de los tantos organismos policiales que la Argentina ha puesto en práctica igualmente para perseguir gente y para no perseguir a otros, ¿no? Porque atención que el estándar es doble, ¿no? O sea, se persigue a algunos que no gustan, pero no se persigue a otros que eventualmente se los quiere proteger. El señor Gonela, cuya designación como fiscal está muy opinada, como dice Willy, tuvo que declarar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por su actuación, o mejor dicho, por su no actuación en el caso de Lázaro Báez. Entonces, en la Argentina se denuncia hoy en día al Banco de Valores, ¿no es cierto? Que es una institución impecable, o a empresas, a bancos, pero no se los denuncia a Lázaro Báez. A General Electric. Se denuncia a General Electric, ¿no es cierto? Por terrorismo económico. Y el señor Gonela explicó que no hizo nada, que no constituyó ningún delito no investigar a Lázaro Báez en la Argentina. Una curiosidad. Y finalmente, antes de pasar a otros temas, un comentario sobre Matías Baniato. Matías Baniato nos acaba de ofrecer un ejemplo de compromiso y de valentía, como hace mucho tiempo yo no he escuchado en la República Argentina. Especialmente destacable en una sociedad que banaliza y esconde muchos de sus problemas más graves, como por ejemplo este problema que ha enfrentado Matías Baniato. Yo no digo, por supuesto, que todos los presos deben permanecer presos durante 70 años, y me imagino que debe haber algún formato para que la justicia o sus especialistas establezcan qué personas pueden recuperar su libertad antes de tiempo y qué personas no. Evidentemente, el juez López, que ayer arrancó su proceso de juicio político, ha liberado personas que no debían ser liberadas. En el caso de un señor que se llama Gómez, el señor Gómez, liberado por el juez López, terminó matando a Miguel Lecuna, el marido de Goyalina Barroza. En el caso de un tal Marcelo Pablo Díaz, liberado por el juez López, terminó matando a una jovencita llamada Soledad Barroza, en su departamento en Caballito, luego de violarla. Y en el caso de, obviamente, de Matías Baniato, finalmente el juez fue, a ver, extremadamente laxo con la libertad de un tipo fructuoso, Álvaro González, que mató a toda su familia, ¿no es cierto? Entonces, me parece que antes de revisar códigos y procedimientos espectaculares con perspectivas napoleónicas, debemos mirar lo que pasa en la realidad de todos los días. Y como parece que un juez ponga en libertad a asesinos que salen y siguen cometiendo asesinatos. Si no, no nos gastemos, porque fíjense los recursos del Estado, la policía, los jueces, los fiscales, que finalmente van, intervienen y detienen a un tipo que mata a alguien, para que después venga López y lo suelte. Una pérdida de tiempo. Así que, bueno, destacamos especialmente el compromiso, la valentía y el ejemplo que nos dio esta mañana este joven Matías Baniato, que fue testigo de cómo un tipo mató a toda su familia en la famosa masacre de Flores hace ya varios años. Y hoy fue él, junto a otras personas, que han conseguido lo que toda la política argentina no hizo, que es ponerle un freno al señor López. Bueno, tampoco le puso un freno, porque el juez López sigue siendo juez, pero esperemos que nos lo suba más en algún tiempo más. Y finalmente, un comentario sobre lo que nos relató esta mañana la diputada Zubik, que es la señora, la esposa de Eduardo Costa, que es un diputado radical, que pinta como el próximo gobernador de Santa Cruz en el caso de que la oposición pueda vencer al oficialismo en la provincia de Santa Cruz. Ocurrió ayer, anoche, en la provincia de Chubut, al lado de Santa Cruz, el tercer incendio consecutivo a un supermercado del señor Costa. La señora Zubik, que viene denunciando a Lázaro Báez y algunos procedimientos de Santa Cruz en los últimos tiempos, esta mañana fue tremenda cuando poco menos que acusó aquí, en este programa, a Máximo Kirchner de haberle, poco menos que haberle amenazado y de haber finalmente provocado esta clase de cuestiones. En primer lugar, quiero pensar que todo esto obedece a una confusión y a una secuencia de casualidades. Bueno, se le prendieron fuego tres supermercados al señor Costa producto de la casualidad y lamentablemente la señora Zubik, su gestiónada, por ahí pensó que efectivamente se trata de un atentado político. Digo ojalá, porque de no ser así, estamos en presencia de una secuencia y de un comportamiento que no veíamos mucho en la Argentina, que es atacar a la oposición no con frases sino con bombas. ¿No es cierto? Claro. Y me llama la atención que ante esta perspectiva la oposición esta mañana, que yo sepa por lo menos, no haya hecho ningún comentario. Por lo menos un comentario como signo, en materia interrogativa o algún gesto de preocupación o un pedido de explicaciones o algo, o algo. Porque en la medida en que estas cosas ocurren, de ser cierta la tesis de la diputada Zubik y las personas que no encuentran resistencia, bueno, un día van a quemar un coto, viejo, porque subió un precio. Entonces me parece que lo que ha dicho esa señora ojalá no sea cierto y sea el resultado de una confusión y de una persona que está sugestionada como consecuencia de que se le quemó un supermercado y justamente es propiedad de ella y de su esposo que es el jefe de la oposición. Ahora, de no ser así, estamos en presencia de un problema muy serio. ¿Sí? O sea, esta perspectiva policial que yo vengo denunciando acá hace varios programas estaría eventualmente pasando a los hechos. ¿Eh? Sí, bueno, me parece que es un asunto que habría que mirarlo con atención. Ojalá bueno, repito, ojalá es un rayo, ojalá sea solo una confusión, se le quemó el local como consecuencia de un lamentable y casual cortocircuito. Ahora, si no fue un lamentable y casual cortocircuito y estamos en presencia de tres locales quemados como consecuencia de que un señor Costa de apellido resolvió enfrentar a la política santacruceña en las elecciones, señores, estamos en un problema mucho más serio del que imaginábamos. Marcela Longobardi está en Mitre cada mañana.